Este video se hizo posible gracias a mis colaboradores en Patreon. Bicho Verde, Noob Master Live, Ada Jiménez, La Pica de Polar, Kyo Leonhardt, Kyo Sensei y Aura Pinku Murasaki. Si te gusta mi contenido, únete a la comunidad en patreon.com. Slash Lizeth Chan. Lizeth Chan. Este video está auspiciado por La Pica de Polar. La Pica de Polar Del mundo el interés perdí. Errante andar, pasión fugaz. Se terminó, no existe más. Gritar, correr, saltar, volar. Es emoción, que te olvidar. Yo creí, lo que viví, era la verdad. Puedo ver que aquí a tu lado, todo es realidad. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No lo dudes, es amor. Por qué saber, por qué buscar. Por qué dar vueltas sin parar. No siento ya, aquel ardor, aquella angustia sin valor Por qué cazar, por qué correr, ya no hay razón, no hay más que ver Sabe Dios que haría yo de no ser por ti Soy feliz con solo verte, ten confianza en mí Te quiero y te amo, sin dudarlo, te amo Yo creí lo que viví era la verdad Puedo ver que aquí a tu lado todo es realidad Te amo, te amo No lo dudes, es amor ¡Ajubar! ¡Ajubar! Ah 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 La Pica de Polar Escandalosamente delicioso Sígueme en Spotify Y agrega mis canciones a tus listas de reproducción ¿Quieres ganar un cover a tu elección cantado por mí? Entra a mi Instagram, liset-chan Busca la foto del concurso Sigue todos los pasos de la descripción Y ya estarás participando ¡Mucha suerte! Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para ver más Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones Y sígueme en mis redes sociales para no perder el contacto ¡Nos vemos en el siguiente video!